muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal soy tejota rollo y hoy os voy a enseñar a cómo jugar con casa din una persona me ha pedido que por favor hiciera una guía de casa din no se va a salir un hiciera raro no como si no supiese decir la erre y sea bueno hiciera básicamente una guía sobre casa de que estaba empezando a jugarlo y que querría saber jugarlo bien digo bueno voy a intentar hacerte una guía para que tú juegues compañero por lo tanto lo que estaba haciendo ha sido estudiarme bastante a casa de jugar bastante con él muchas gracias señora de la placa básicamente eso es lo que he hecho aprender todo lo que pueda de él para enseñaros en este vídeo por lo tanto nos vamos a ir con eso ya pasiva piedra del vacío casa de insurgen un 15% menos de daño mágico y atraviesan libremente las unidades que quiere decir esto pues cada vez que nos lancen un hechizo con ataque mágico nos quitarán un 15 por ciento menos de vida qué pasa que aparte de eso también atravesamos unidades por ejemplo aquí al señor cangrejo no lo pasamos por el forro qué pasa cangrejito si nos vamos por ejemplo aquí al heraldo pues no lo pasamos por el forro bueno amado el lagazo pero bueno no lo pasamos por el forro igual el lagazo no lo pasamos por el forro también así somos nosotros un campeón como nuestro amigo alfredo pues no lo pasamos por el forro vale hasta aquí esto se entiende no es una pasiva sencilla continuamos con la q aunque veáis allá arriba ya sabéis que yo tengo los botones al revés bueno al revés no lo tengo diferente así que en este caso es a pero es culpa vosotros vale q w y r como siempre la q casa bien dispara una esfera bueno esfera negativa se llama casa dispara una esfera de energía del vacío que inflige 95 más 13 de daño mágico interrumpe canalizaciones básicamente otorga silencio pegamos a alguien a distancia y le quitamos vida vale una vez le hemos quitado vida aparte de eso le hacemos silencio veis esta esfera de aquí todo esto es silencio que tiene el campeón por lo tanto si nos enfrentásemos por ejemplo a un feed sticks oa una catarina y nos va a hacer la r o nos está haciendo la r le lanzamos esta q y le quitamos la r a casa y le quitamos eso bueno le quitaremos la canalización una vez la usado creo que no lo podríamos quitar pero a catarina creo que si de todas formas esta habría que comprobarlo yo creo que no pero lo que es seguro es que silencia vale por lo tanto si nosotros lanzamos una q y el personaje contrario a que nuestro amigo alfredo quisiera lanzarnos una habilidad hasta que no se le quitase ese efecto no podría lanzarlo durará aproximadamente un segundo he calculado yo porque no lo pone en ningún lado he estado intentando mirarlo y no lo pone en ningún lado entonces yo he estimado que es un segundo o segundo y medio no mucho el excedente de energía envuelve a casa de y le otorga un escudo casual 85 más el escalado de ap de daño mágico durante un segundo y medio pues como veis nos pone aquí un escudo de resistencia mágica si nos pegan básico pues no nos defiende si nos pega la torre no nos defiende tiene que ser con magia vale con daño mágico de eso si no nos defiende sería un poco como el escudo de morgana pero sin su efecto prácticamente resistencia mágica perfecto nos vamos con la w cuchilla infernal pasiva los ataques básicos de casa está en energía del vacío e infligen 20 más el escalado de ap de daño mágico adicional que quiere decir esto que nosotros tenemos 74 de daño mágico digo de daño físico vale nosotros si pegamos alfredo le vamos a quitar 74 de vida pero gracias a la pasiva de la w le quitaremos también un equis de vida de daño mágico beige 74 más 21 pues ese 21 es gracias a la pasiva es el 20 más 2 que pone aquí que por lo he visto se lo paso un poco por el forro y es más uno porque tendría que saber a 23 23 ahora bueno no sé bien cómo funciona pero es un equivalente a eso quitaríamos un 20 más 2 de golpe mágico al pegarle un ataque básico seguimos activa que se encarga su cuchilla infernal lo que provoca que su siguiente ataque básico inflinja 95 más el escalado de ap de daño mágico adicional y regenera un 4.5 por ciento de manera que le falte si es a un campeón será 22.5 por ciento del maná que nos falte vamos a probar esto vale un intento jorge vamos a fracas vale veis que tengo 260 de vida le pegamos a este y 360 al pegarle hemos recuperado un 22 con 5 por ciento del maná que nos faltaba lo hemos recuperado por darle a un campeón con la w como veis está en la animación de que tiene la w activada y si le pegamos algo que no es un campeón no nos va a recuperar tanto veis qué diferencia entonces lo podéis hacer contra minions y recuperar algo de maná si compensa demasiado no tanto lo suyo sería pegarle un campeón pues estáis farmeando no estáis digamos que aquí hay unos niños tú le pegas a los niños y de repente y recuperas tu maná eso pues puede venir muy bien para mantenerse en línea no tener que irse a la base porque te has quedado sin maná con casa tiene bastante fácil quedarse sin maná sobre todo al principio ya lo veréis bueno continuamos también lo dicho quita vida o sea con quita bastante más vida o sea si os fijáis tiene 21 de daño y si le pegamos es 118 el 80 el daño básico no 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 aumenta pero el daño más o sea el daño físico no aumenta pero el daño mágico si veis 80 no cambia 23 118 si cambia perfecto nos vamos con la e que hace la el pulso de fuerza casa tiene esta energía de los hechizos lanzado cerca de él y obtiene una carga por cada uno tras alcanzar seis cargas puedes utilizar el pulso de fuerza para utilizar para infligir 80 más el escalado de ap de daño mágico y ralentizar un 50 por ciento durante un segundo los enemigos que se encuentran en forma de cono en frente de ti como veis está en la forma de cono de la que habla y ralentizamos vale eso es lo que hace básicamente ralentizar la mitad de su velocidad de movimiento estabilidad como veis no la puedo utilizar cuando quiera yo le pego ahora a la e y no hace nada entonces lo que tengo que hacer es ir pegando habilidades y cuando llegue a 6 pues podré lanzarlo veis ahora se me activa esto y se me pone esto de color por lo tanto me indica que ya puede utilizarlo también aparte de eso podéis ver que tiene como un aura alrededor suya eso también simboliza de que puede utilizar la e para enfrentarte a casa de impuesta bien también fijarte en esas cosas y pues lo dicho aquí nuestro amigo de cangrejo tiene 155 de velocidad le pegamos y pasa a tener bastante menos bueno a ver parte que no me ha salido muy bien vale lo tenemos 255 por haberle golpeado y 110 que ajustó le golpeado y la aumenta la velocidad de movimiento y no se veía bueno seguimos con lo siguiente vamos a ponernos un poquito de regeneración de maná que nos va a venir bien r que hace la r la r es la especialidad de casa bien esto es lo que le hace único este campeón camino del vacío definitiva casa de inseteleta se teleporta a un lugar cercano e inflige 80 más 13 más escalado de ap de daño mágico las unidades enemigas cercanas porque tiene dos paréntesis uno en azul y uno en verde para los daltónicos que vean este vídeo el 13 es el azul y el 7 es el verde vale de la primera línea esto es muy muy sencillo el más 13 simboliza que es por maná por maná máximo y el más el más 13 y el más 7 por ap quiere decir que esta habilidad de escala tanto por tener máximo de maná como por tener más daño de ap yo estaba haciendo algunas pruebas y compensa mucho más ponerse full ap que no full maná máximo pero sí que es verdad que con los objetos que vamos a pillar que va a ser para de edades y el bastón de alcángel va a resultar muy útil porque vamos a tener mucho maná y vamos a pegar un poquito más gracias a eso seguimos con la habilidad además cada nuevo uso de camino del vacío en los 15 segundos siguientes duplica el coste del maná e inflige 40 más 7 más 2 otra vez 40 más el escalado de maná más el escalado de ap de daño mágico adicional por acumulación se acumula hasta cuatro veces os lo explico en palabras más sencillas porque vosotros si no sabéis usar a casa din pues no habréis entendido mucho de lo que ha dicho podemos utilizar hasta cuatro veces y cada vez que utilicemos la r nos aumentará el daño y el coste veis 50 y 80 más 13 vale para vámonos con nuestro amigo alfredo que alfredo digamos que está aquí ahora mismo vamos a pasar de ser fredo de hecho lo quitamos y lo ponemos perfecto vamos a usar la r 100 de daño 148 197 245 pero ya no podremos usarlo o sea podremos usar más veces la habilidad pero no quitaremos más de lo que ya hemos quitado por ejemplo vamos a ponernos aquí el bastón tanto que el bastón del cáncer para poder tener esos 800 de maná porque ahora mismo no nos dejamos usarlo por el hecho de que claro que no podemos gastar más maná del que no del que no tenemos o sea 50 100 estoy diciendo lo que cuesta ahora de maná 200 y 400 a partir de ahora cuesta 800 cada vez que lo utilicemos mirar el maná ah bueno claro no se puede ver por esto mirar el maná como baja habéis visto o sea tenemos que gastar mucho cuidado porque estos lo podemos usar pero en cuanto lo usemos varias veces seguidas no podremos usarlo más y si queremos subir gracias a esto pues nos reventarán un poquito el cacas esto es muy muy fácil porque a lo mejor estás aquí haces web y te largas bueno no me ha salido bien pero por aquí vamos a ponernos aquí un poquito de maná simplemente para que lo podáis ver y así por todos lados básicamente no hay no hay pared que se resista sinceramente o sea puede ir por cualquier sitio tenemos que ponernos cerquita de la pared como habéis visto si no nos ponemos cerquita no vale pero si lo ponemos sí entonces esto hay que tenerlo en cuenta pero viene muy bien para huir y también para perseguir enemigos por ejemplo vamos a intentar matar aquí a nuestro compañero el cangrejo el cangrejo alfonso le pegamos 1 2 3 4 obviamente no vamos a estar pegando r tras r para empezar porque tiene un enfriamiento de 5 segundos fijaos pues hasta el 5 segundos no puedo usarlo entonces todo este margen de tiempo yo tengo que estar huyendo por ejemplo de pie lo que claro luego utilizadas una r y a ver quién te pilla como no sea una queen con la r un hecar y algún personaje muy veloz un clero algo así dime tú quien te pilla no sé que te quedes sin maná lo suyo realmente es pues pegar un combito un combito un combito con con la r cuál sería el combito óptimo con casa en el siguiente nosotros estamos aquí estamos con los niños o lo que sea pegamos no esto no era esto no era compañero vamos a papá papá vale ya tenemos otra vez la e vamos a esperar que se quite esto perfectísimo vale el el combo óptimo sería esto pegamos una r automáticamente sería un básico y tras el básico activamos la w para golpearle de nuevo y pegarle con la q así cualquier habilidad que quiera lanzar o que esté lanzando se la quitamos y luego la e para ralentizarlo sólo le podemos pegar otra vez un básico e irnos con la r por ejemplo vamos a hacerlo un poquito más rápido para que vosotros lo podáis ver yo lo acabo de hacer en lento para que lo entendáis vale vamos a intentar cargar otra vez la e vale dame un momentito vale quiero quitar el maná para que vosotros veáis todo lo que gasta también vale como si fuese una partida pan 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 y para base entonces en un momento le he quitado mucha vida luego ya podría haber lanzado otra vez la r o incluso haberlo lanzado aquí directamente vale nos ponemos todo el maná un momentito y ahora lo voy a hacer pero en cámara lenta lo voy a hacer yo rápido pero pondré un cámara lenta para que vosotros veáis lo que lo que hace vale vale por poner un ejemplo luego esa última r pues a lo mejor la podríamos ver lanzado para huir le pegamos aquí todo el combo y hasta luego y lo que hemos hecho es quitarle bastante vida y largarnos y seguir farmeando esto es uno de los combos que se puede hacer con casa y en otro es pues a lo mejor vas acumulando la r ves que alguien está por aquí que quiere ganar alto pasa acumulando la r por ponerte un ejemplo casa viene muy bueno viniendo de repente de detrás de una pared como suele hacer feed sticks con su r vale entonces para que lo tengamos en cuenta pues digamos que aquí tenemos a poder poner por favor nada vale digamos que está por aquí nuestro amigo alfredo vale de aquí pues tenemos a un compañero al que quiere al que quiere matar vale entonces nosotros estamos viendo que él está por aquí nosotros podemos por ejemplo digamos que venimos desde la base lo estamos viendo y nuestro amigo alfredo tiene poca vida pues vamos para acá vamos a vamos acumulando ya la carga tan perfectísimo vale y una vez lleguemos esto habría que calcularlo bien yo lo estoy haciendo a ser lo rápido pues venimos por aquí le pegamos el combo para para lo mejor no ha sido el ejemplo más más práctico pues porque no me pillaba bien al alcance de la era y tal bueno eso es todo practicar y aprender vale pero sí que podría ser óptimo por ejemplo hacerlo desde esta parte de aquí vale digamos que sabemos que está aquí vale por lo que sea sabemos que está aquí y tiene un timo setas por aquí lo vemos por cualquier motivo vale entonces lo que podemos hacer es básicamente lo mismo vamos cargando la r conforme vamos llegando del río lanzamos otra tal y como vemos que está aquí pues papá vale con esto ya por ejemplo lo podríamos haber matado dependiendo de cómo tengamos nosotros de equipo el farmeo y de que se está le podemos machacar en un santamen y luego incluso irnos porque a lo mejor está él aquí y aquí hay otro pero claro no se esperan que aparezca entonces volvemos a hacerle el combo lo hacemos aquí para lo que sea no tenemos esta vez después nos largamos y le hemos pegado la de dios incluso matado y nos hemos largado y podemos hacer esto perfectamente y venga persigue nos ahora y bueno básicamente estas son las habilidades tampoco quería enrollarme tanto pero así que me gusta puedes dejar las cosas claras si tenéis alguna duda por favor dejármelo en los comentarios yo lo comento si tenéis alguna curiosidad cualquier cosa me lo decís y si yo no lo sé mejor ya se aprendemos todos juntos vamos a ver lo que son las runas bueno ya estamos aquí con las runas me olvidaba antes de empezar el orden de subida de las habilidades va a ser lo primero que subimos en la q para poder quitando vida cada vez que podamos a los enemigos luego la e y luego la w y subiremos primero la q luego subiremos primero la e y por último subiremos al máximo la w la r cada vez que podamos como siempre se sube este sería el orden más indicado para subir las habilidades suscríbete no me parece que es buena hora para coger y suscribirte en un momentito que no te cuesta nada cien por cien calidad o sea cien por cien ni siquiera 99 cien por cien dicho esto vamos con las runas normalmente se ponen las runas de casa y así tal cual como está hay veces que la gente no juega con conquistador pero por norma general se juega así pies veloces que al atacar y moverte genera acumulaciones de energía esto viene muy bien porque además con la r pues como que te mueve mucho a las cien acumulaciones tu siguiente ataque será con vigor tú cuando pegas un ataque con vigor con esta zona recuperas un poquito de vida básicamente esto es lo que hace claridad mental los asesinatos de asistencia restaron un 20% de tu mana máximo o energía cada vez que tengamos una asistencia o un asesinato recuperaremos mana no tiene mucha historia leyenda de tenacidad obtienes un 5% de tenacidad y un 2.5 adicional por cada acumulación de leyenda consigue acumulaciones de leyenda haciendo asesinatos o asistencia de campeones o monstruos épicos y por eliminaciones de monstruos grandes y súbditos básicamente te va dando tenacidad vale entonces esto sobre todo para campeones con no mucha defensa y con poca vida como los asesinos magos a veces esto les puede reventar tú como hayas conseguido hacer una buena partida con casa din apareces con aire le haces un combo como el que os he enseñado y hasta luego hasta luego muertos por dos vidas golpe de gracia infliges un 8% más de daños a los campeones que estén por debajo del 40 por ciento de vida si tiene el 40 por ciento de vida o menos le quitas más más daño ya está no tiene mucha historia tampoco unas dunas sencillas pero eficaces dominación ponemos sabor a sangre y cazador voraz que básicamente lo que hace es cuando vas golpeando a enemigos y ya campeones recuperas vida y por último ataque hacia la izquierda también que sería también ataque si no recuerdo mal si fuerza y resistencia mágica porque porque casa din se especializa en enfrentarse a campeones ap como ya comentado antes pues tiene resistencia mágica con tanto con la q como con la pasiva entonces enfrentarse a personajes con ad con ataque físico pues no no le sienta bien entonces o le ponemos un poquito de defensa física para suplir este efecto o le ponemos más resistencia mágica y petamos el medio que sería lo óptimo aprovechar esta virtud de casa din para intentar reventar al oponente que por norma general utilizaríamos un casa din contra un campeón con daño mágico y bueno estas son las unas sencillito no tiene tampoco mucha variación ya os digo la máxima variación es ponerse aquí conquistador que lo que haría es que al atacar va recuperando vida otras una más para recuperar vida y bueno pues vamos a ir con la partida no bueno ya estamos aquí en la partida con casa din nos ha tocado un equipo un poquito trambólico por el hecho de que nos vamos a enfrentar a una tristana ya un nautilus que son prema de beige por el yance y por el yance en el mismo grupo por lo tanto casualidad dudo mucho que sea para quitar un poquito lo que es el volumen no estoy respetando una oreja pero que vosotros lo podéis escuchar bien el saco es por lo visto frecuenta más a evelyn y se lo ha quitado el enemigo por lo tanto se ha pillado un chaco ha dicho que no sabe mucho de los combos de saco ni a jugarlo entonces seguramente no son lumbreras yo le he dicho que tome objetivos y ya está ahí si toma dragones y heraldo esto lo podemos tener ganado con eso ya tenemos la partida hecha vale nos vamos a enfrentar a una área la área y nos puede hacer un poco la puñeta con con la e y con la q recuperamos poca vida ahora en futuro recuperaremos un poco más pero ahora mismo nos recuperamos casi nada por lo tanto seguramente no va nos va a estar porque ando mucho con la curva q cuando la lanza quita vida quita vida normal pero a la vuelta la vida que quita es daño verdadero entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque es esa vuelta de la q no nos va a defender nuestra resistencia mágica de la pasiva porque el daño verdadero vale vamos a marcar cari no está por aquí en un principio casa de enlace con terar y así que no tendríamos tampoco que tener un suplicio de partida de hecho si perdemos la partida contra contar y pues va a ser un poquito un bajo me cabo puedo formar aunque son niños por favor vamos a tener un poquito la partida así por el hecho de que me voy a sentir un poco mal porque en un principio deberíamos ganar nosotros fácilmente vale vemos que está por aquí ari puede ser que no intente lanzar la q no es el caso perfecto estoy jugando con la cuenta de mi mujer la cuenta de mi mujer tampoco es tan alta como mi cuenta por lo tanto la gente con la que me enfrento no son de niveles muy altos lo cual no quiere decir que puedan o no ser smooth eso es otro otro cantar pero lo que es la cuenta pues no no es tan alta como como la gente con la que yo frecuento enfrentarme ya que me cuentan más nivel está cerca a los 200 y ésta estará pues no llega al 100 que yo sepa entonces lo bueno sería ir quitándole vida poco a poco a harry con la q ir porque ando todo lo que podamos y farmeando por supuesto casa bien es un campeón de ley lo cual quiere decir que su potencial reside más en el juego tardío que no en el temprano sobre todo si farme así no farmeas como yo pues a lo mejor no llegas al ley con mucha vida pero si farmeas bien vale bien bien el urgo lleva la primera sangre perfecto puta profesora de inglés guantafa que está jugando mientras mientras está en clase online o qué vamos a decir que la profesora por favor deje usted jugar a esta persona tranquila porque si no le voy a meter una paliza y tampoco es plan no o sea que enseñar al personaje pero tampoco quiero abusar que bueno que tampoco es el que sea un personaje que yo tenga el maineo o sea este personaje me he puesto yo ocula a pillar el truco para hacer la guía y todo lo que se lo ha aprendido pues en cosa de semana semana y media entre partida y partida o vídeo y vídeo o haciendo un poquito de vida vaya practicando de tanto en tanto tampoco voy a contar aquí mi vida en verso vale vamos a subir como he dicho lo primero la q para poder porque al cada dos por tres de hecho ves aparte también nos da una resistencia mágica que nos viene bastante bien bastante bien vale la w nos viene muy bien para pegar aquí un básico para que no la liga que no la liga uf nos ha dejado ahí ahí vamos a ver el chaco que tal hace que tal el experimento no puedo enfrentarme mucho para llevar como el pego una cupo es capaz que me mate vale saco que se mete para allá pero yo que no voy a poder ayudarle demasiado así que tienes que gastar cuidado saco por favor vamos a ir pegándole lástima no tener la r vale me lo llevo con el flash es que tampoco me lo voy a pensar muy buena saco a lo mejor no te saben los combos con saco pero has sabido aprovechar tu q y hacerlo bien así que mi enhorabuena desde aquí vamos a aprovechar para llevarnos todo el farmeo que podamos el gordete de lo principal si tenemos que gastar magia con el gordete la gastamos el gordete es sagrado el gordete todo todo por el gordete como en futurama que es muerte porque aquí es muerte por gordete vale perfecto le pegan aquí los dos golpes le pegamos un básico vale parece que no puede farmear le están teniendo la línea un poquito difícil por abajo pero sin embargo por arriba parece que urgot está bastante tranquilito así que bueno una línea que va mejor otra línea que va peor las cosas como sean me llevo el doble golpe de la q de ari ella por lo menos que se lleve también el mío no he podido defenderme de su básico ya que mi escudo pues no me defiende de sus básicos parece que no nos llevamos ninguno del farmeo le pegamos otra q por aquí y eso ir quitando de vida poco a poco ir porque ando le sobre todo para cuando tengamos la r que cuando vamos a poder hacer verdaderamente el combo que os he enseñado y hacer bastante daño por aquí otra q hay poquito a poco hasta que no pueda hacer más la w os recomiendo que la pegues después de un básico justo es decir pegar es el básico y la w porque porque así os aseguráis de quitar bastante más vida en un margen de tiempo bastante menor y para farmear o para atacar puede llegar a venir muy bien para que nos vamos a ir diciendo parece ser que no me subió la r supongo que por inercia me ha subido la q lo cual es un poquito trambórico voy a intentar coger un poco más de experiencia subir al nivel 7 y por lo menos llevarme la r esto por suerte no tiene ella todavía la r lo cual quiere decir que no va a poder venir a por mil corriendo súper rápido y lanzarme la e y matarme pero hay que tener bastante en cuenta de que si mira con su vez me reduce un 20% también mi defensa mágica entonces puede hacer que me quite bastante vida con sube y una doble q más los juegos zorrunos que la w entonces es un personaje al que en un principio le hacemos counter pero si no gastamos cuidado también nos puede reventar la línea hay que seguir farmeando de momento no voy a atacar mucho porque como veis tengo mitad de vida ella tiene casi todo el maná y tiene toda la vida entonces es un poquito absurdo él busca un enfrentamiento porque me va a hacer una y me va a quitar la de dios vale pegamos por aquí nos llevamos el farmeo este de aquí lo perdemos no pasa nada vamos a marcar que la harina está por acá puede ser que nos venga de repente con una así que hay que gastar cuidado tenemos la r así que nos vamos a salvar si nos hace una de casi seguro no se nos hace una r si vemos que viene a por nosotros vamos a marcar de que podría estar por top al urgot pero por lo visto ya ha vuelto aquí así que nada me quiero llevar el gordete y luego irme ya para la base aunque no sé si voy a poder hacerlo tan tranquilo como quisiera el gordete así que me lo llevo voy a usar un poquito más la oleada primero para poder irme con un poquito más de tranquilidad de todas formas tengo el tp normalmente el casa bien se juega con tp hay gente que lo juega con ignite pero normalmente se juega con tp porque lo más importante con casa de es el farmeo una vez está farmeando con casa de mucho mucho luego todo viene solo las muertes vienen solas porque quitan mucha vida en muy poco margen de tiempo pero al principio no tenemos nosotros está esta cosa tan buena de nuestra parte primer objeto para de edades sin dura de edades y lo he dicho bien para de las edades y esto de los primeros sin duda porque este objeto nos va a ir dando maná vida y daño mágico conforme pase el tiempo hasta un margen de 10 minutos cada minuto nos va a dar creo que son 200 de bueno si 200 vida sería al final que nos da 200 300 de vida 200 de maná y 60 de daño mágico creo que es el resultado final que nos da sin contar lo que viene de base entonces en 10 minutos vamos a casi doblar lo que nos da en un principio el objeto por lo tanto la vara de edad de cuanto antes lo tengamos antes podremos tener ese tiempo de la mierda mierda me ha pillado me ha pillado bueno claro me ha jugado yo lanzando esa r para farmear y en lo que ha pasado normalmente la r hay que gastar bastante cuidado con cuando usarla porque conforme la usas y si ve que ya no tienen la r sal que puedes tener cinco segundos de margen para volver a tenerla y lo que pueden hacer es reventarte ahora podemos ver que alguien no tiene casi maná entonces podría ser un buen momento a lo mejor pues para quitarle un poquito de vida vamos aquí quitándole recordamos que tienen los niños pero aún así mirad 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 space como no tenía maná no podía hacer mucho y sus básicos tampoco quitan demasiado entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido básicamente aprovechar su despiste y forzando la r y mira como quitarle quitarle toda la vida posible qué pasa que al haber acumulado dos veces la r cuando le he dado a ari la r que le he hecho ha sido con bastante más daño que si hubiese sido solo la primera r habrá quitado el doble o doble y medio a lo mejor supongo en una cosa es equivalente bueno no vamos a seguir para la base vas a pillar la vara de edades que como he dicho es muy importante tener este objeto cuanto antes automáticamente nos pillamos una bota de velocidad vamos a cargar un poquito el maná y nos vamos a alargar ya con la r porque con la r pues porque nos va a dar una movilidad bastante grande y no nos gasta casi maná dime tú 50 de maná pues tampoco es demasiado incluso podríamos volverlo a lanzar y tendríamos siempre o como en este caso tampoco nos surge pues básicamente lo que vamos a hacer es ir andando y simplemente salir de la base pues con una r vale la ari tiene todo el maná ahora mismo nosotros tenemos un nivel más está el saco por aquí así que puede ser que nos venga word vamos a intentar pillarle le hacemos aquí el ralentizar vale pegamos aquí y pegamos el convito con la w no he pegado el primer básico porque imaginaba que con la w lo iba a matar ya directamente y quería matarlo y que no se escapase ni me matase la torre saber sobre todo si me hace una e y me pilla debajo de torre me deja me deja destrozado entre la torre y su combo vamos entonces básicamente he hecho la w para eso para matarlo el saco me parece que está jugando bastante bien se lo debería comunicar para así subirle un poquito la estima aunque si lo hago a lo mejor se relaja y juega peor pero bueno se lo vamos a decir para que el hombre esté contento consigo mismo y si él está contento va a jugar bastante mejor vale podemos podemos ver que evelyn debe de tener el nivel 6 casi seguro que quiere decir esto que su pasiva es que se va a quedar invisible siempre a no ser que esté bastante cerca de nosotros por lo tanto nos vendría bastante bien en esta partida un guardián de control para que evelyn si se pone por cerca de las hierbas poder verlo ya que el guardián de control puede ver enemigos invisibles y también trampas vale le pegamos el convito no le hemos lanzado la cup pero no pasa nada mira todo lo que le hemos quitado media vida en un momentito y ni siquiera hemos necesitado huir bastante importante que no lo he comentado bastante importante tener en cuenta el pillarse el zonia historia es un objeto muy bueno con el casadín porque te permite esperar esos cinco segundos que necesitarías para lo mejor huir con la r porque a lo mejor lanzas una r pero claro vale para él para acá le quitamos toda la vida que podemos y nos largamos casa bien es porque o es porque hoy muerte no es porque hoy perseguirte y tal porque si ahora le perseguimos al final acabamos muriendo entonces tenemos que gastar bastante cuidado con eso vamos a lanzar por aquí otra r porque así cuando le lancemos la siguiente le vamos a quitar bastante vida vale mientras tanto le vamos a poquear porque así podemos conseguir nuestra e que no lo tenemos mira como intentaba mira como intentaba que nos pusiéramos debajo de su torre vaya gamberro ya tenemos la la e activada así que lo que necesitaríamos a lo mejor es un poquito de potencia en la r que lo vamos a ir haciendo ya supongo que si era para la base correcto no le vamos a dejar le porque amos se va a meter bajo torre obviamente porque así si le pegamos con una w pasa con una r pues no pega él con la e con la q la w más la torre y nos revienta vale vamos a ver si lo conseguimos matar casi casi se tiene que ir bien el hola pero la que viene a por nosotros me parece que quiere hacernos el lío no sé si lo va a conseguir intentamos pegarle un poque o mente por aquí compañero la que está yendo tú muy rápido se utiliza la r porque sabe que si no le pillamos y lo matamos recordamos que la r de la lo vuelve inmortal vamos a matar aquí a nuestra amiga ari no conseguimos matar al olaf quería matar a área de más ola antes de morir pero bueno no pasa nada me sacrificaba muerte por muerte y ya está en lo que hay por lo menos tenemos cuatro kills tenemos 97 de farme o de momento somos lo que más farme o tenemos sin contar algo que nos supera por dos por dos de farme o nos está haciendo la competencia va a tener que ir a matarle o algo nada es una broma tampoco a ver si ahora me va a denunciar o lo que sea y nada que vamos a ponernos ahora pues si tenéis la duda entre qué es mejor si la perdición de liche o el sombrero mortal de rabadón mi consejo es sin duda primero el rabadón porque el liche se supone que tú pegas una habilidad y el siguiente básico quita la de dios vale entonces eso con casa din obviamente nos viene muy bien pero yo estaba haciendo mis pruebas y el rabadón quita inmensamente más con todas las habilidades incluido con la r puede ser devastador entonces prefiero tener primero el rabadón quitar muchísima vida y luego ya hacerme el liche como complementario vale le pegamos por aquí el combito si nos largamos vale no consigue hacer la eno pasa nada le pegamos otra r otro guantazo y nos largamos ya tenemos la e así que si se acerca demasiado le podemos pegar aquí vale se larga ha utilizado la r vamos a intentar irnos vale a ver si nos conseguimos salvar parece ser que sí lo ha hecho bastante bien la área hay que reconocerse lo lo ha hecho bastante bien y es lo que hay nos ha hecho la en el momento justito y todo muy bien no 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 compañera tampoco te flipes tampoco te flipes tampoco te quiero que me mates es decir ya me imaginaba yo que me ibas a lanzar la e vamos a tranquilizarnos un poco que te veo muy alterada saco que viene para acá para cargarse a la área y muy bien hecho vale se consigue cargar a la área y no me llevo ninguna asistencia pero no pasa nada porque me ha quitado lo que viene a ser un poquito el problema de encima de ari me voy a la base y tengo el tp veis porque pillamos el tp con el casa y porque al principio no es tan bueno pero luego se va poniendo fuerte segundo objeto que nos vamos a pillar sin duda el bastón de arcángel porque porque vamos a tener muchísimo maná y porque el segundo objeto porque también es importante tenerlo cuanto antes porque conforme más habilidades usemos vamos a ir recuperando nosotros maná bueno no lo recuperamos sino que hacemos que sea maná máximo cada habilidad que nosotros lanzamos conseguimos 8 de maná máximo y cuando llega a 750 se transforma en el abrazo del serafín lo cual nos va a dar creo que son 1600 de maná 1400 1400 de maná que es una barbaridad es prácticamente lo que tengo ya vamos a marcar que no está ahí por aquí simplemente por si no se han dado cuenta importante la w sirve también para pegarle a torres a la torre no pero a los wars y pues a tú le pegas a un ward y puedes hacer un doble puedes hacer un básico y una w rápido esto papá lo puedes hacer con un guard y le pega dos golpes en un momento entonces importante tenerlo en cuenta no es nada crucial pero si es una curiosidad interesante para tener para el gordete no me lo he podido hacer bueno no pasa nada la harí parece que no va a poder acercarse demasiado por aquí no está teniendo su partida obviamente porque casa bien también la hace content y cada vez le ejerzo más poder vale parece ser que me la quieren liar vamos a ir yéndonos imposible pillar a un casa y si quiere huir ya te lo digo como tenga tu hermana y la r no la haya usado imposible pillar un casa y tienes como querer pillar un talón es bastante complicado no me he pillado el talismán ese de control el guardián de control porque soy un poquito zompeco y se me había olvidado vale 20 para acá compañeros mente usted para acá seguramente que venga la evelyn así que hay que gastar cuidado con eso para que nos vamos a ir largando frente para acá y te hemos dejado uno de vida no quiere hacerla y seguramente bueno no le vamos a dejar si no hace la estamos muertos hemos dejado a los las con uno de vida va a tener que retirarse por lo menos hemos conseguido eso así que dentro de lo malo bien pero claro ahora tenemos aquí la oleada en contra y ahí pues está con toda la vida para el saco que viene digo morgana que viene junto a a urgot man man ha hecho aquí un babysit en un momentito me han ayudado mucho en la línea no sabes que es un babysit pues eso es muy sencillo tío sólo tienes que ver mi vídeo de 38 términos del league of legends que lo vas a tener justo aquí arriba a la derecha en un link le pulsas y facilito vas para allá y ve las 38 primeras palabras técnicas del dol alfabéticamente hablando y te las aprendes que es muy sencillo es sencillo y la verdad me parece que es un vídeo divertido parece ser que evelyn quiere venir para acá a matarnos seguramente vale y acaban rindiéndose acaban rindiéndose no me han permitido ni siquiera reventar del orto como quería bueno este es el vídeo más o menos así funciona funciona casa de no tiene mucha historia es simplemente es farmear farmear ponerse fuerte y luego hacer los convitos que os enseña ya está no tiene más historia me pillas un poquito el truco y vais a ver lo fácil que podéis reventar espero que os haya gustado el vídeo si es así darle a like suscribiros y hasta la próxima